Es un centro de acceso a la información global a través de las tecnologías. ¿Qué es esto? Son un montón de computadoras conectadas a buena velocidad de Internet. Es un centro que habilitamos en el puerto de Asunción. Eso está disponible al acceso de cualquier ciudadano en general. Niños, adultos, sin distinción incluso de nacionalidad. Totalmente abierto al espacio. Es solo llegar ahí. Hay tutores, hay docentes que pueden... El ciudadano puede elegir si quiere hacer un curso por Internet o sencillamente quiere usar la computadora para hacer alguna investigación, algún trabajo. Esto está orientado justamente a quitarle el jugo, al buen uso de una computadora conectada a Internet para que el ciudadano pueda aprender más y quitarle provecho. Muchas veces, sí, tenemos celulares conectados móviles a Internet, pero como que eso no se usa mucho para quitar provecho a todos los beneficios que nos ofrece la tecnología de información. Muchas veces nos limitamos al entretenimiento y a la mera comunicación entre personas. Entonces, lo que busca este centro, el que queda habilitado desde hoy, está en el puerto, al lado de... O sea, en el puerto antiguo, Asunción, que busca ser uno de los puntos iniciales de la reactivación del centro del casco antiguo. También ahí va a estar ubicado futuramente algunos ministerios que ya comenzaron la construcción, por lo cual entonces están invitados a pasar y ver de qué se trata. ¿Cuántas máquinas cuentas del centro? Son áreas diversas. Hay un auditorio que está orientado a cualquier charla, seminario. Hay una sala exclusivamente con computadoras para que los docentes puedan dar cursos y orientarles a la gente en estos talleres que vamos a ir dando. Talleres que, de hecho, ya estamos dando nosotros en Cenatix. Emprendedorismo, Diseño Digital, Marketing Digital, Comercio Electrónico. Y eso ahora también vamos a estar llevando allá a la parte del centro todos estos talleres gratuitos.